Y en esta fiesta todos son bienvenidos a esta mi casita de meja Pagando poca lealtad, como olvidarte fue justo, si cambiarme fue tu gusto, dejarte es mi voluntad Si cambiarme fue tu gusto, dejarte es mi voluntad No creas que por tu amor, voy a ponerme a llorar En las boticas ya venden remedios para olvidar En las boticas ya venden remedios para olvidar Ya tienes casa de teja, ya tienes donde vivir Ya tienes otro cariño a quien hacerle sufrir Ya tienes otro cariño a quien hacerle sufrir Así, así, casita de teja, casita de pobres, pero con mucho cariño ¡Eso! Tu cariño y mi dinero se acabaron tas contas Tu cariño y mi dinero se acabaron tas contas Si más hubiera tenido, me hubieras querido más Si más hubiera tenido, me hubieras querido más Ya tienes casa de teja, ya tienes donde vivir Ya tienes otro cariño a quien hacerle sufrir Ya tienes otro cariño a quien hacerle sufrir Así, comprita, ya tienes casa de teja, ya tienes donde vivir Así, sí, 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 sí No digas que me has querido, ni digas que aún me quieres Y más bien que me has mentido, como mienten los quereres Y más bien que me has mentido, como mienten los quereres Ya tienes casa de teja, ya tienes donde vivir Ya tienes otro cariño a quien hacerle sufrir Ya tienes otro cariño a quien hacerle sufrir Ya tienes otro cariño a quien hacerle sufrir